Noticias que no te cuentan Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al lado oscuro de la Matrix. Esperando que todos se encuentren muy bien. Hoy hablaremos sobre noticias que no te cuentan referente a la inteligencia artificial. Google no quiere lanzar una inteligencia artificial similar a ChatGPT. Pero tampoco quiere que esta se convierta en un competidor para su buscador. Principalmente a causa de la respuesta tan avanzada que puede ofrecer el mencionado servicio creado por OpenAI. Sundar Pichai, CEO de la compañía de Mountain View ha activado un código rojo. Ese código rojo en concreto está destinado a una reestructuración de parte de los departamentos de Google. Centrados en la investigación y desarrollo de modelos de inteligencia artificial. El objetivo es que puedan crear herramientas capaces de competir contra ChatGPT y sus avanzadas respuestas. Desde ahora hasta la conferencia de Google en mayo, los equipos de investigación, confianza y seguridad de Google han sido reasignados para ayudar a desarrollar nuevos prototipos de inteligencia artificial. Por los momentos, Google dispone de una inteligencia similar a ChatGPT, pero que solo está disponible para uso interno. La compañía confirmó que no quiere lanzarla por miedo a manchar su reputación. La conocida inteligencia artificial, Lambda, puede no ofrecer respuestas tan exactas o incluso compartir opiniones algo controversiales. De hecho, esta misma inteligencia artificial, capaz de generar respuestas similares a los humanos, ha dado más del quebradero de cabeza a la firma de Mountain View. Sobre todo, cuando uno de sus ingenieros afirmó que ésta tenía sentimientos. El ingeniero incluso llegó a afirmar que Lambda y Google tienen varias inteligencias artificiales capaces de competir contra ChatGPT y otros modelos de Open Eye, una de las compañías fundadas por Elon Musk. Lambda, que es una clara alternativa a ChatGPT, la firma dirigida por Sundar Pichai, anunció hace unos meses a Magin, una inteligencia artificial que puede generar imágenes con una breve descripción de texto, que según la propia empresa es más eficiente en computación, en memoria y converge más rápido. Mientras tanto, ChatGPT continuó sorprendiendo por la respuesta tan precisa que ofrece en algunos escenarios. La inteligencia artificial es capaz de resolver cualquier tipo de dudas, escribir historias, ofrecer recomendaciones, entre una infinidad de muchas alternativas. Microsoft está apostando fuertemente por GPT-3, la inteligencia artificial diseñada por Open Eye, para varias de sus aplicaciones y servicios como Bing o Word. La compañía, dirigida por Satya Nadella, se encuentra desarrollando modelos propios. Prueba de ello es Bali, una inteligencia artificial capaz de imitar la voz de cualquier persona contra solo escuchar 3 segundos de audio. Bali, en concreto, es un modelo de lenguaje para la síntesis de texto de voz, basado en Encodec, un codificador de audio usado por Meta, y es muy similar a otras inteligencias artificiales que permiten generar audios a través de una breve descripción de texto. La propia Microsoft, de hecho, cuenta con un servicio similar, Text-to-Pitch, que permite convertir textos en voz sintetizada. La diferencia es que Bali es capaz de analizar la voz de una persona, para posteriormente interpretarla como sonaría esa voz con diferentes frases, todo esto además preservando la entonación y la emoción del hablante. Afirma la compañía que puede lograr grandes resultados con tan solo 3 segundos de voz. La nueva inteligencia artificial de Microsoft, capaz de replicar la voz de cualquier persona, puede usarse con otros modelos de inteligencia artificial generativa, entre ellos GPT-3. De este modo, los usuarios podrían pedirle a Chat-GPT que emite la voz de un individuo en específico. El objetivo, por tanto, es poder crear discurso de voz a través de una introducción de texto. Esto, sin embargo, trae consigo un inconveniente importante. Si finalmente, Bali está disponible para el público, muchos podrían utilizarla para suplantar la identidad de las personas. Microsoft, en este caso, detalla que es posible construir un modelo de detección para discriminar si un clic de audio ha sido sintetizado por Bali. Bali es solo un ejemplo más de lo que planea hacer Microsoft con la inteligencia artificial. Les enseñamos partidas de adres y se convirtieron en rivales imbatibles. Les dejamos leer nuestros textos y aprendieron a redactar. También aprendieron a pintar y a retocar fotografías. ¿Acaso alguien dudaba que la inteligencia artificial no iba a ser capaz de hacer lo mismo con nuestro discurso y la música? La División de Investigación de Google ha presentado AudioLine, un framework para generar audio de alta calidad que se mantenga consistente a largo plazo. Para ello, parte de una grabación de apenas unos segundos de duración es capaz de prolongarla de forma natural y coherente. Lo más reseñable es que lo logra sin ser entrenada con transcripciones o anotaciones previas, pese a que el discurso generado sea sintáctica o semánticamente plausible. Además, mantiene la identidad del hablante a tal punto de hacer que el oyente no sea capaz de discernir qué tramo del audio es original y cuál ha sido generado por una inteligencia artificial. Los ejemplos de esta inteligencia artificial son sorprendentes. Hola, ¿cómo puedo ayudarte? Hola, estoy llamando para un corte de la mujer para un cliente. Estoy buscando algo en 3 de mayo. Sí, dame un segundo. Sí, ¿qué hora estás buscando? A 12 p.m. No tenemos disponible a 12 p.m. El más cerca de eso es la 1.15. ¿Tienes algo entre 10 a.m. y 12 p.m.? Dependiendo de qué servicio le gustaría, ¿qué servicio le gustaría? Solo un corte de la mujer para ahora. Ok, tenemos un 10 o'clock. 10 a.m. es bien. Ok, ¿qué es su primer nombre? El primer nombre es Lisa. Ok, perfecto. Entonces, voy a ver a Lisa en 10 o'clock en 3 de mayo. Ok, genial, gracias. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! No solo es capaz de replicar la articulación, tono, timbre e intensidad de la voz, sino que es capaz de introducir el sonido de la respiración del hablante y de formar frases con sentido. Si el audio no proviene de un estudio, sino de un ambiente con ruido de fondo, AudioLine lo replica para darle continuidad al discurso. Lo más significativo de la inteligencia artificial de AudioLine no es que sea capaz de continuar discursos y melodías, sino que puede hacer todo a la vez. Por lo tanto, es el único modelo de lenguaje que se puede emplear para pasar un texto a voz. Un robot podría leer libros enteros y dar descanso a los dobladores profesionales, o para hacer que cualquier dispositivo pueda comunicarse con las personas mediante una voz familiar. Esta idea ya fue estudiada por Amazon, que se planteó usar la voz de los seres queridos en sus altavoces Alexa. Con AudioLine se podría doblar películas con voces de actores ya fallecidos. Pero esta posibilidad, aunque apasionante, no podría ser peligrosa. Toda grabación de audio se podría manipular con fines políticos, legales o judiciales. Google dice, aunque los humanos tengan dificultades para detectar que proviene del hombre y que de la inteligencia artificial, un ordenador sabe detectar si el audio es orgánico o no. Es decir, no solo la máquina nos puede reemplazar, sino para valorar su trabajo será imprescindible contar con otra máquina. De momento, AudioLine no está abierto al público. Es solo un modelo de lenguaje que se podría integrar en diferentes proyectos. Esta demostración, junto al programa de música Jockbox de OpenEye, demuestra lo rápido que nos estamos introduciendo en un nuevo mundo donde ya nadie sabrá si un cuadro fue hecho por un humano o si al otro lado del teléfono hay una persona o una voz generada artificialmente en tiempo real. Su desarrollador considera que esta tecnología puede reemplazar por completo a los letrados que cobran demasiado dinero únicamente por copiar y pegar documentos. El robot abogado asesorará por primera vez en la historia a un acusado ante un tribunal durante una audiencia relacionada una multa de tránsito, informa el portal New Insight. El juicio se realizará en febrero del 2023, aunque no se ha revelado el lugar ni la identidad del procesado. El robot en realidad es una aplicación basada en inteligencia artificial que se ejecutará en un teléfono móvil. El programa escuchará en tiempo real los argumentos del fiscal, los analizará y luego instruirá al acusado a través de un auricular sobre qué responder. En caso de perder el juicio, la empresa desarrolladora del programa DonutPie se ha comprometido a pagar la multa de su cliente. El proyecto se lanzó en 2015 como un chatbot que brinda asesoramiento legal a los consumidores que se enfrentan a multas o recargos por pagos atrasados. Con los años, sus desarrolladores lo han mejorado y en el 2020 recurrieron a la inteligencia artificial. La empresa que opera en Estados Unidos y en el Reino Unido, el director ejecutivo Joseph Broder explicó que el objetivo final de la aplicación es reemplazar por completo algunas especialidades del derecho para así ahorrar dinero a las personas. Todo tiene que ver con el lenguaje jurídico y es por esto que los abogados cobran cientos o miles de dólares por hora, dijo Broder. Seguirán habiendo muy buenos abogados capaces de argumentar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero muchos juristas simplemente cobran demasiado dinero por copiar y pegar documentos, por lo que creo que definitivamente deberían ser reemplazados. Ya para terminar, crean una tecnología que utiliza WiFi y una inteligencia artificial para ver a través de las paredes. Un grupo de investigadores de la Universidad de Carnegie Mellon han conseguido crear una tecnología capaz de ver a personas a través de las paredes. Gracias a la señal de WiFi y a las posibilidades de Denson Post, un algoritmo desarrollado por investigadores de inteligencia artificial de Facebook. Estos investigadores lograron desarrollar una herramienta que permite utilizar la red de WiFi para asignar distintos puntos que corresponden al cuerpo humano. Y con ello, pueden comprobar en tiempo real las distintas acciones que esté llevando a cabo una persona. Esta herramienta es un sistema que mejora a las cámaras de vigilancia estándar. Como ejemplo, señalan que el sensor es capaz de detectar cuerpos en la oscuridad o escondidos tras objetos de gran tamaño. Algo posible gracias a la amplitud y el alcance de la red WiFi. Además, los investigadores han asegurado que esta herramienta es respetuosa con la intimidad. Cosa que yo no me lo creo. Un hecho que tranquiliza a aquellas personas preocupadas por su privacidad. Una tecnología peligrosa se acaba en manos de delincuentes. Como es evidente, una de las mayores preocupaciones surgidas a raíz de este descubrimiento es la posible violación de la intimidad que acarrea esta tecnología. La mayoría de los hogares en los países desarrollados ya tienen WiFi en casa. Y esta tecnología puede ampliarse para vigilar el bienestar de los niños y de las personas mayores. O simplemente identificar comportamientos sospechosos en el hogar. Sin duda, la capacidad de ver personas a través de las paredes gracias a la red WiFi es uno de los avances más importantes en los últimos años. Aunque advierten que no es una tecnología perfecta, los investigadores hacen hincapié en las virtudes de la misma y señalan que sus posibilidades representan una ventaja para distintos campos. No obstante, si acaba en manos maliciosas, esto podrán utilizar dicha tecnología para espiar sin siquiera entrar en casas, comercios o locales. Como verán, la inteligencia artificial está dando avances muy acelerados. Y no me quiero ni imaginar lo que vendrá en el futuro. Porque la ficción supera la realidad. Con CHGPT, los estudiantes ya pueden hacer sus asignaciones escolares y universitarias en un laxo de tiempo muy corto, sin necesidad de libros. Por una parte es bien, pero por otra parte es bastante perjudicial, ya que se perdería la esencia de la investigación y de la creatividad humana. Las profesiones con esta tecnología ya serán obsoletas. Y qué decir sobre la vigilancia que tendremos en el futuro, en donde ya no tendremos ni libertad ni privacidad. La novela de 1984, escrita por George Orwell, se ha quedado bastante corta. Poco a poco, ya estamos dependiendo de una máquina. Y me pregunto, ¿qué pasaría si hubiese un apagón de internet? Me parece que se está creando un ente infernal, que cuando se nos escape de las manos, vaya a ver dónde nos vamos a meter. Pero ustedes tienen la última palabra. Déjame tu opinión en la caja de comentarios, ya que hemos llegado al final. Si te ha gustado el video, dale un gran like. Compártelo con tus amigos, suscríbete al canal si no lo has hecho. Y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Hasta pronto.